Hola, buenos días. Buenos días, mi gente. ¿Cómo han amanecido, mi gente linda? ¿Cómo están por allá, mi gente? ¿Cómo durmieron en la noche? Bien rico, ¿verdad? Con sueñitos, cansados. Se descansa, bien rico, ¿verdad? Espero que Diosito me los haya cuidado en todita la noche. Y espero que Diosito esté con ustedes todito el día y todito el tiempo. Así. Nosotros aquí haciendo un videíto más, miren. Aquí haciendo, vamos a hacer un rico desayuno, mi gente. Pero este desayuno lo vamos a hacer con un sopón de tortilla. Le vamos a poner. Acá están las tortillas. Tortilla congelada, mi gente. Miren, dura, dura ya de estar en el freezer, ¿verdad? Vaya, miren, tenemos las tortillas. Vamos a hacer la sopita. Miren, las tortillas están duras, ya bien congeladas. Pero le vamos a hacer pedacitos, las vamos a sofreír. Vamos a ponerle un poquito de zanahoria bien picadita. Huisquil, tomate, chile y cebolla. Y le vamos a poner estas hojitas de mora para que los queden más de darle y dárlela ahí. Así es. Y una... Y vamos a acompañar la sopita. Y le voy a poner una... Ah, una sopita Maggi para que le dé más sabor. Y vamos a acompañarla con un poquito de frijol de zancochado. Así es, gente. También, mi gente. Vamos a desayunar de anega. Así es. Bueno, gente, vamos a comenzar ya a picar y a... a picar el whisky, la zanahoria y las tortillas. Así es, mi gente. Así que tengo ocho manos a la obra. Aquí ya... Aquí ya le estamos... Estamos limpiando la mora. Porque hay que escogerla bien. A veces puede tener algunos animalitos porque le hemos cortado de aquí, ¿verdad? Sí. Que hay bastantes palitos que están saliendo de mora. Y... Y hay que limpiarla bien. ¿Qué vas a freír primero? La verdura. La verdura con la tortilla, todo. Todo junto. Vamos a partir bien picadita la verdura. Aquí lo voy a agarrar y que no... En cuadritos chiquitos, oye. Vaya. Miren que está haciendo un frillito, gente. Es bueno. Bien rico, es cierto. Luego queremos una sopita. No, y que tenemos mucha tortilla fría. ¿Y otra? Sí. Hay mucha tortilla fría y da lástima desperdiciarla. Sí. Y así se puede comer toda de un solo en la... En sopa. Yo tostada, vaya con dos tostaditas, uno ya se llena. Y siempre va sobrando y va sobrando. Ahí es que mejor una sopita. Porque será que esta mora bien picuda, ¿eh, ve? Miren el montón de picos que tiene. No irá a salir amarga. A ver. ¿Quién no le... Le vero toda la... Son ahora y la mitad. Sí, la mitad. Como fló para hacer una picadita. Para que vea de color. Hay mora que salía amarga. Sí. Pero tal vez no, porque ya he comprado. Sí. Y mire, esta nada que tiene picos, ¿ves? Ajá, bien lisita es la otra. Miren. Para que el palo es de mora, digo yo también, miren. Y el otro que está allá, ¿verdad? Tamaña. Oiga, ajá. Déjenme corte. Nosotros le vamos a echar, gente. Mora. Nosotros le vamos a poner mora. Para que los queden más con vitamina. Ah, eso. La vitamina, la mora. Con el cuchillo de atrás, lo vamos a hacer. Para partir la verdura ahí. Bueno, gente, miren, se va a sofreír ya la verdurita. Ya está en la pacerola el chile y la cebolla también. Porque esa es la que tiene que darle el olor, ¿verdad? Sí. Tiene su saborcito. Ay, 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 ay. Ay, me asustó. No, se ahumaron. Es que cuando se le echa cositas así con agua a la cacerola. Y lo peor que es de la cacerola. Mira, chillona. Si no se me quema el asiento de la cacerola. Ay, gran susto me dio. Ay, está el mar. Está lejos, mujer. Bueno, gente, miren, ya se agregó en la verdurita ya la tortilla. Ya se está sofriéndose igual todo parejo ya. Así ya, mi gente. Y ya le pongo también el tomate, miren. Le vamos a poner un poquito de zapamay también. Para sofreírla toda igual. Que quede rica esta zapata de tortilla. Y ahí se le va a agregar ya el agüita. Ahí al tante, yo, gente, depende la cantidad de tortillas que estén haciendo, ¿verdad? Así es. Después, por último, le vamos a agregar la mora, mi gente. Así es. ¿Verdad? Que quede rico. Bueno, gente, esta sopa ya casi prácticamente ya está. Miren, solo voy, estoy esperando que irme un poco para agregar la mora. Miren, ya huele rico, fíjense. Bueno, gente, miren, ya comenzó a hervir. Le voy a agregar la morita. Miren, ya la tengo bien lavadita acá. Se la voy a agregar ya. Para en lo que se termina de ablandar la verdura, ya va a estar la... Este es bien rápido para que se cueza, gente. Miren. Esto le va a dar otro gusto a la sopita, otro toque. Ya les voy a seguir mostrando cuando ya esté este sopón de tortillas con verduras y mora. Ya estuvo la sopita, miren. Esto está de darle y darle la... Y miren qué rica esta sopa. Así es. De verdura con tortillas y hojas de mora, mi gente. Este va a ser el único desayuno que vamos a comer ahorita. Así es. Y miren, dejé sola a Jessy porque yo tenía que hacerme luz en mi cabeza. Tenía que cortarme mi pelo porque lo tenía demasiado así y me desespera. Ustedes ya saben que desde que me conocieron, con mi pelo corto y así será. Así es. Así es que miren, ya vino la maestra a arreglármelo. Ya hoy me lo voy a pintar y para estar bien... De Pirenai. Bien nice para ti. Así es, mi gente. Así es que espero que les guste el video, ¿verdad? Espero que nos sigan ayudando, nos sigan apoyando. Porque son ustedes los que nos dan la alegría, nos dan la felicidad, nos dan todo, todo, todo. Así es. Muchísimas gracias, mi gente bella. Mi gente preciosa, linda que tenemos. Espero que el Señor me los cuide, me los guarde y me los bendiga. Así es, gente. Que los vemos en el próximo video. Hasta pronto. Hasta luego.